Me dijo que se acababa de quitar en dos minutos y que ya no me podía atender porque tenía otros pacientes, otros casos y que yo regresara hasta la tarde para saber cómo estaba mi hija. En ese momento yo me quité de ahí porque ya no tuve más información, nada más me leyó lo que había en el expediente. Me retiré para venirme a mi casa y que decidí esperar a las 4 de la tarde la llamada. Cuando me quité del seguro me vine a mi casa porque lamentablemente mi niña dejó una bebé de 10 meses que ahorita está a mi cargo. Y pues tengo que verla, está conmigo, la dejé recomendada. Cuando yo venía de allá con ella tenía dos llamadas perdidas, que era del IMSS y del papá de mi hija. Lo que hice fue que marqué al papá de mi hija y me dijo que estaba en el seguro, que allá nos veíamos. Y me fui, llegué, bajé y nos fuimos con él otra vez a buscar la doctora que le habían dicho. La trabajadora social nos llevó a la oficina del doctor Sanabria, no lo vimos, esturamos ahí como media hora esperando. Luego volvió a regresar la trabajadora social, nos dijo que estaban en su oficina. Fuimos, nos subió a la tercera planta y ahí estuvimos esperando un momento. No llegó el doctor Sanabria, llegó una doctora que dijo que es la doctora Rueda, que es la que estaba a cargo de mi hija. Y de ahí empezó a decir lo que había pasado, lo del tiro que mi hija recibió, el porqué. Pero ella nos dijo que era un paro cardíaco, que no pudieron hacer ya nada. Nos habló de los donantes que yo llevé, pero que desgraciadamente los otros dos últimos paquetes, ella ya no lo pudo recibir. Y de ahí ya no supe más nada, nada más nos dijeron que yo le pedí que nos dejara verla y ella dijo que no. Que ya no se podía ver. Que ya no se podía ver, que nada más teníamos que esperar que llegara el forense. Y no se cae. Eso es todo lo que pedimos y lo que pedimos es que nos regresen al cuerpo para darle riquezas de cultura. No pedimos más. No, ella no murió por COVID, no murió por nada, sino que fue un paro cardíaco. Fue todo lo que pasó y ahorita queremos el cuerpo de vuelta. Es todo lo que pedimos. Te lo suplico que me ayuden por favor. Quiero ver a mi hija por última vez.